Aux, juego, set y partido, Aruz, 2-0, 7-6, 6-3. Bueno, nuevamente finalizamos la segunda etapa del Dunlop Tour, con un gran éxito, hubo una fase pre, fue una pre-clasificación, hubo una cual y un mendró, algunos jugadores han podido jugar, otros no, y bueno, normalmente las canchas han estado espectaculares, el club, hay un ambiente muy bueno, y muy contentos con esta segunda etapa. Bueno, esperamos ahora la tercera, que es en noviembre, volver a ver a todos estos jugadores, la verdad, repito siempre, nos están regalando unos partidos espectaculares, y vemos a fin de año en el máster, a ver quiénes son los que llegan en mejor esta condición. Así que, bueno, los esperamos para la próxima etapa, acá en el Círculo de Tenis del Prado. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quería agradecer a todos los sponsors que hacen posible el torneo, a los directores, que la verdad que estos torneos acá en Uruguay son muy importantes para que los jugadores se empiecen a motivar, que empiecen a jugar un poco más, al club que da las canchas sin ningún compromiso, y bueno, y del partido, la verdad que Rodri jugó muy bien, yo no pude encontrar nunca mi juego, y bueno, vamos a tratar de seguir jugando, y la próxima etapa, si estoy acá en Uruguay, tratar de ganarla. Muchas gracias. Bueno, me llamo Rodrigo Aruz, estoy acá, acabo de terminar de jugar la final de Dunlop Tour contra Rodrigo Sanatore, la verdad que fue una linda final, por suerte se me dio para mí, y bueno, hay que aprovechar este resultado y a seguir entrenando. La verdad que el torneo muy lindo, el árbitro bien, las instalaciones bárbaras, bueno, las notas que siempre ayudan para todo, y bueno, darte gracias a vos por la nota, y gracias a todos por el torneo. ¡Gracias! ¡Gracias! 2, 100, 0, 7, 6, 6, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que era lo que esperábamos, el nivel de tenis que queríamos tener acá en el Círculo, yo sabía que eso estaba asegurado y es impresionante la organización que tienen estos muchachos, es un profesionalismo 100% y para gente así que ayuda al tenis, el Círculo tiene las puertas abiertas.